¿Te has preguntado qué sería de tu vida sin Internet? Sin Internet no tendrías tantos amigos. Pasarías horas buscando información. Las últimas noticias llegarían demasiado tarde. Y tendrías que arreglártelas para enviar mensajes a larga distancia. Felizmente con Internet todo es más fácil. Con Internet podemos Enviar mensajes al instante Estar al día con lo que pasa en el mundo Encontrar información fácilmente Compartir lo que más nos gusta Comprar cosas donde quiera que estemos Pasarlas súper bien Y comunicarnos con personas que queremos y están lejos. Con Internet todos estamos conectados y todo es más fácil. Y es que cuando hablamos de Internet Hablamos de Antenas, redes, servidores, conexiones satelitales Y cables submarinos. Es decir, hablamos de Telecomunicaciones. Las telecomunicaciones permiten que todos estemos conectados. Estudia telecomunicaciones en Iberotec Y ten el poder de conectar al mundo. Iberotec. Profesionales que conectan el mundo.